Señor, permite que nuestros actos sean productivos y agradables para ti. Gracias por concederme un hogar, una familia, por darnos siempre tu amor inmenso e incondicional. Amado Dios, gracias por cuidar de nosotros, brindándonos salud, alimento y una vida digna, feliz y bendecida. Señor, te pido que tomes mi mano, que me cubras con tu presencia y que me prepares para poder hacer de este nuevo día. Un tiempo de conquistas, de prosperidad y de bienestar. Amén. Buenos días.